Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Auroinnova podrás ver información totalmente gratuita acerca de efectos de empleo y prácticas, y otros datos de interés sobre tus cursos. En el apartado de Mi Cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta con mi alumno. En el Campus Virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958-050-200, e incluso producir contenido a otros sillones. En el apartado de Buelsa de Empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de publicación.